A la flor marchita, riégala de amor Al amor sincero, dale tu calor Dale la esperanza de volverse manta Del amor que puede llenar a los dos Ama la mañana, dale siempre a un sol Dale de tu dulce a lo que pruebo yo Déjame saciar tu fuego con el agua de mi cuerpo Solo ciego siempre en calma Por poder gritarte el alma Tómame mi amor ¿Quién me da la prisa que apague el calor? Al ver tu sonrisa o al sentirte amor ¿Qué le da el agua al caballo que galopa entre mis labios? ¿O cómo poder calmar tanta pasión? Zumbaleón, te quiero lo que quiero yo Bésame escondida sin vernos los dos Déjame saciar tu fuego con el agua de mi cuerpo Solo ciego siempre en calma Con poder gritarte el alma Tómame mi amor Tómame mi amor Tómame mi amor S Passaje mi amor Gracias.